Corre al sol, por eso no ves para, quiero destina. En este aditamento hay una cámara, una lámpara, una pantalla y lo que son. Yo coloco mi aditamento, con otro que es mi arma, con lo que pasa es que se necesita para iniciar. Le dices para, hacer tiro destina y yo a tu arma que está. No se hable a mi pantalla, no se hable, no se hable, no se hable. Por eso mi pantalla, esto tiene un tiempo de la vida. Ahora, arriba, abajo. Donde esté igual que el light, queda un poco de la vida. ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Yo requiero enfrentar un disparo, lo he hecho de la parte de acá atrás. Como mi seguro, ya lo encuentro yo. Aquí en mi pantalla, con la columna, se defiende a su acceso de mi gorro, donde me dice la tienda. ¿Puedo dejar el partido a la pregunta? Por favor. Ya se ha ido a formar.